Dios, Dios mío. Liturgia de las Horas, Laudes, Oración de la Mañana, Cuarta Semana de Pascua, Cuarta Semana del Salterio, Viernes 30 de Abril de 2021. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Antífona, verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Himno Tu cuerpo es lazo de amores, de Dios, y el hombre ta dura. Amor que a tu cuerpo acude, como tu cuerpo perdura. Tu cuerpo, surco de penas, hoy es de luz y rocío. Que lo vean los que lloran, con ojos enrojecidos. Tu cuerpo espiritual es la iglesia congregada, tan fuerte como tu cruz, tan bella como tu pascua. Tu cuerpo sacramental es de tu carne y tu sangre, y la iglesia, que es tu esposa, se acerca para abrazarte. Amén. Salmo 50 Misericordia, Dios mío Antífona Cristo se entregó por nosotros a Dios como oblación y víctima. Aleluya. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón. En el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací. Pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría. Que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista. Borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo se entregó por nosotros a Dios como oblación y víctima. Aleluya. Tobías 13, 10 al 13. Acción de gracias por la liberación del pueblo. Antífona. Jerusalén, ciudad de Dios. Una luz esplendente te iluminará. Aleluya. Que todos alaben al Señor y le den gracias en Jerusalén. Jerusalén, ciudad santa. Él te castigó por las obras de tus hijos, pero volverá a apiadarse del pueblo justo. Da gracias al Señor como es debido, y bendice al Rey de los siglos, para que su templo sea reconstruido con júbilo. Para que Él alegre en ti a todos los desterrados, y ame en ti a todos los desgraciados, por los siglos de los siglos. Una luz esplendente iluminará a todas las regiones de la tierra. Vendrán a ti de lejos muchos pueblos, y los habitantes del confín de la tierra vendrán a visitar al Señor, tu Dios, con ofrendas para el Rey del Cielo. Generaciones sin fin cantarán vítores en tu recinto, y el nombre de la elegida durará para siempre. Saldrás entonces con júbilo al encuentro del pueblo justo, porque todos se reunirán para bendecir al Señor del mundo. Dichosos los que te aman, dichosos los que te desean la paz, bendice alma mía al Señor, al Rey soberano, porque Jerusalén será reconstruida, y allí su templo para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jerusalén, ciudad de Dios, una luz esplendente te iluminará. Aleluya. Salmo 147 Acción de gracias por la restauración de Jerusalén Antífona Vi la nueva Jerusalén que descendía del cielo. Aleluya. Glorifica al Señor, Jerusalén, alaba a tu Dios, Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. A ese caer el hielo como migajas, y con el frío congela las aguas. Envía una orden y se derriten. Sopla su aliento y corren. Ví la nueva Jerusalén que descendía del cielo. Aleluya. Lectura breve. Hechos 5, del 30 al 32. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testigos de estos somos nosotros, y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen. Responsorio breve. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya. Aleluya. Cántico evangélico. Antífona. Me voy a preparar os sitio. Volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Me voy a prepararos sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Aleluya. Preces, dirijamos nuestra oración a Dios Padre, que por el Espíritu resucitó a Jesús de entre los muertos, y vivificará también nuestros cuerpos mortales. Y digámosle, vivifícanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Padre Santo, tú que al resucitar a tu Hijo de entre los muertos, manifestaste que habías aceptado su sacrificio, acepta también la ofrenda de nuestro día, y condúcenos a la plenitud de la vida. Bendice, Señor, las acciones de este día, y ayúdanos a buscar en ellas tu gloria y el bien de nuestros hermanos. Vivifícanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Que el trabajo de hoy sirva para la edificación de un mundo nuevo, y nos conduzca también a tu reino eterno. Vivifícanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que nos hagas estar siempre solícitos del bien de los hombres, y que nos ayudes a amarnos mutuamente. Vivifícanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Ya que Dios nos ha adoptado como hijos, oremos al Padre como nos enseñó el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Oremos. Señor Dios, origen de nuestra libertad y de nuestra salvación. Escucha las súplicas de quienes te invocamos. Y pues, nos has salvado por la sangre de tu Hijo. Haz que vivamos siempre en ti, y en ti encontremos la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros, y con tu Espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Que tengan todos un buen día en la presencia del Señor. Cuáre en mí, cuáre en mí, direllí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!